Bueno, parece que la ruta, vamos a conectar esto de una vez, no me va, el track no está muy bien, de hecho no encontré esa salida, así que, vamos a ver que me sale, este, tengo que irme por esta calle, y este pedacillo no existe, entonces voy a seguir esta calle, este pedacillo no existe, y me va a conectar acá a parecer, y vamos a ver, como me va, vamos a ver que encontramos. Y como dicen por ahí, el que busca, encuentra, vamos a ver que me pasó. Vamos a un camión, un camión aquí nomás, en la pura calle Lache, ahora tengo que dar al izquierdo, supuestamente, va a salir un camión ahí, que pereza. Uy, man. Fíjole, está re malosito. Vamos, vamos. Eeeh, man. Ese es este ron, man. Ay, man. Y pere. Man, que es este ron. Ese es el ron. Ay, man. Ese es el ron. Ese es el ron. Uy, man. El ron era poco, porque en el momento que uno detenía la moto, la moto se vio aparatar desvalada. Esto es un ron, man. No, no. No, no. No, no. No, no, no. a ver si llego hasta abajo y aquí es donde yo debe haberme devuelto pero no, el ego me ganó y decidí seguir y ahorita van a ver las consecuencias de haber tomado esta decisión no, no, no se apagó ay que bien no puede ser aquí es donde se me volvió bastante útil que el tankback de Moscomoro se pudiera convertir en backpack porque así quitaba el tankback del tanque y me quedaba en la espalda para poder manipular la motocicleta mejor bueno pues es la batería en este momento decidí detenerme y descansar un poco para calmarme y decidí ir plan a seguir pero esto me costaría caro porque como verán pronto irá a empezar a llover con la motocicleta mejor No, no, no. un poco más ¿Cada de aventura? ¿Cada de aventura? ¿No quiere? Ok ¿Cada de aventura? ¿Cada de aventura? ¡Suscríbete al canal! Lluvia del horto, cuesta del horto, no pon ni bajar. Bueno, no sé si se escuchará porque estuvo oyendo bastante. Ok, vamos a ir por partes. Aquí en esta parte del video lo que quería comentarles era hacer un resumen de lo que pasó. Porque no todo lo grabé. Y como ven, el audio se oye muy mal. Tanto por el viento como porque el micrófono se terminó bajando. Y básicamente fue eso. Que intenté creo que como dos o tres veces subir las cuestas. Esas con Barrow. Al final no lo logré claramente. Yo, como dije anteriormente, yo de ahí haberme devuelto al primer intento de ver la condición de la calle. Pero de ahí una espinita se quedó por ahí y quería, por ego, completar toda la ruta. Y eso me costó bastante caro. Primero, porque al caerme y apagar la motocicleta con el kill switch, se me quedaba el foco encendido. Lo que provocaba que se fuera a descargar la batería. Porque no apagaba la moto con la llave. No me acordaba que el foco estaba encendido. Y duraba mucho en levantar la moto, acomodar las cosas y volver a arrancarla. Entonces, se me apagó y se me descargó la batería. Lo bueno fue que al bajar logré encenderla empujada. Bueno, no empujada, sino en marcha, aprovechando la cuesta. Y lo otro que estaba comentando también ahí, era la gran suerte que tuve en el peor mundo de los momentos, que no podía levantar la moto del todo, fue que llegó una persona que andaba por ahí en cuadraciclo. Y esa persona se ha pedido de mí, me ayudó a levantar la motocicleta. Inclusive me acompañó a bajar la cuesta completamente, toda la parte que estaba recién tractoreada. Y se aseguró que yo pudiera llegar a la calle de buena manera. Entonces, eso fue todo lo que estaba comentando en esta parte del video. Estaba feliz de haber bajado, de haber encendido la motocicleta. Estaba bastante emocionado de poder continuar. Y me estaba decidiendo en ese momento si continuaba el viaje o me devolvía. Al final decidí continuar hasta paones, por lo menos, y devolverme el día siguiente. Porque al pasarle eso a la batería estaba preocupado que se dañara y me fuera a fallar de nuevo en Draque o de Camino a Sierpe. Al final eso fue lo que hice, fue devolverme a la casa. Pero, de esas son cosas que pasan en ese tipo de aventuras. Esto es el deporte de la aventura de motocicleta. Y yo creo que aprendí muchas cosas para los siguientes viajes. Como por ejemplo, siempre voy a andar mi battery charger, que tengo uno para el carro y para la moto. Y bueno, ahí queda la experiencia, una bonita experiencia, la verdad, al final ya aquí con la casa fría. Pensar que hice bastante, pude practicar bastante de off-road, de pie. Y logré llegar a la casa bien. Lo último que me iba a pasar fue que llegando a Ciudad Neily me agarró un buen aguacero. Tanto así que se me olvidó que tenía que echar gasolina ahí. Llegando a Pavones, muy cerca de Pavones, ya por ahí dejó de llover. Y me tocó ir a buscar una casa donde vendían gasolina. De hecho, tuve que echarle gasolina regular a la moto. Y llegar hasta Pavones. Ahí en Pavones lo que pasó fue que, de nuevo, al detenerme para llamar al señor de la cabina. A donde me iba a hospedar. Apagué la moto con el key switch. Y no apagué la moto con la llave. Entonces provocó de nuevo que la batería se descargara. Y claramente tuve que esperar hasta el día siguiente para conseguir a alguien que me ayudara a encender la moto. Por dicho, encontramos a alguien que tenía una moto por ahí. Y hicimos una rápida carga de la batería cuando se pude encenderla. Y con eso me pude devolver. Así que bueno, esa fue la experiencia de mi Solarize File. No falle tanto, pero sí tuve la oportunidad de aprender muchas cosas que me llevó para los siguientes viajes. Eso fue toda la aventura. Me despido de ustedes y nos vemos en ruta.